Hola, hoy te traigo un diseño para que este fin de semana no te quedes sin tener tus uñas bellas y decoradas. Para esto vamos a estar utilizando colosa de másclo y también color nuez de roder, además de nuestra base y nuestro top coat para sellar el diseño. También agregaré un poco de glitter. Lo primero, como estás viendo, es tener una base en todas nuestras uñas para protegerla de que se pongan amarillas. Una vez que tengamos listas todas las uñas con base, comenzaremos a aplicar golosa de másclo. Es este color hermoso que puedes ver acá. Comenta si te gusta este color de másclo que es como un vino fuerte. Vamos a estar colocando desde el centro y luego hacia los lados. Primero en la uña del dedo meñique y luego la del dedo anular. Son las únicas uñas que pintaremos con este color. Las otras vamos a colocar el color nuez como base y luego haremos un diseño. Esta combinación queda muy bonita, el tener un color fuerte con un color más claro. Siempre las combinaciones así quedan muy bonitas, resaltan mucho. Además que este color base, color nuez, también va a estar combinado con el otro color golosa de másclo. Ya verás que vamos a hacer en estas uñas. Muy bien, hasta ahora lo que hemos pintado queda así. Ahora vamos a utilizar un punzón y haremos flores. Tomamos un poco de esmalte en la punta del punzón, hacemos unos puntitos y luego tomaremos un poco más de esmalte y deslizaremos como para hacer la forma de una flor. Hay muchas maneras de hacer pétalos de flores, pero en particular para este diseño escogí este. También puedes utilizar un pincel y darle la forma de pétalos, pero particularmente me gusta mucho utilizar el punzón, me parece que es más práctico y más rápido. Así que en el resto de las uñas eso es lo que voy a hacer, con el punzón tomar bastante esmalte y colocar y deslizar. Desde lo más grueso a lo más delgado. Así vamos a estar decorando todas nuestras uñas. Fíjate que es como la mitad de una flor nada más, en diferentes direcciones. Luego agregaré con un punzón más pequeño un punto blanco que sería el centro de la flor. También lo haremos en todas nuestras uñas de esta manera y mira como ya va cambiando. Si tú deseas puedes dejar el diseño hasta allí y sellar, pero yo quiero agregarle un poco de glitter como puedes ver para darle brillo. Y me gusta el cambio que se ve en el color base. También a las flores voy a agregarle un poco de brillo para que resalte el color. Eso lo voy a hacer en todas las uñas, en todas las flores. Vamos a poner un poco la cámara rápida. Y ahora sí vamos a sellar nuestro diseño porque ya está listo. Sellamos todo muy bien hasta las puntas. Y este sería el resultado de este diseño. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció. Y nos vemos en otro video con un próximo diseño. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.